El otro día Majul me dejó de garpe hasta el programa. Me dicen, no, va a arrancar con un pase con Pablo Rossi y Trevuk. Veinte minutitos, qué sé yo. Eran nueve y treinta y ocho, yo tenía todo el anticipo de lo que iba a ser el acto de mi ley. Lo contento es que nadie, ni con información exclusiva. Pasante no, ya fuimos pasante. Yo fui pasante en el año setenta y cinco. Viste, no, me tuvo treinta y ocho minutos de garpe, no. Pero ahí no termina la cosa. En ese desahogo a cara lavada, también la ligó Giorgio Lanata. ¿Y qué hiciste vos? Nada, me la morfo porque soy buena. Pero cinco minutos de columna a la mañana. Y doce minutos de columna como a Giorgio los planto. Y con información exclusiva en los dos casos. Y por elevación, también le dieron a Johnny Viale. Amorosamente dije, primera y última vez. Ok, ¿qué te dijo Laru? No, que lo va a acomodar. Pero no es culpa de Larisa, andás a ver de dónde viene la idea revolucionaria en esto de hay que ganarle a Johnny Viale a como dé lugar. ¿Viste qué? Esto es medio raro. Qué pesado. Pesadilla. Perdón. ¿Los periodistas se pelean? Bueno. A ver, ahí siempre los periodistas se pelean. A ver, que yo me peleé con un pseudo peluquero es una cosa. Ahora, que se peleen entre periodistas. No, es entendible. Que son cabezas de equipo, ¿no? Tiene información exclusiva. Digo, está casi todo el día al aire. Viste el tiempo que tenés libre. Encima lo ocupás para buscar información exclusiva. Que tiene que hablar con funcionarios y todo. Bueno, es entendible que se enoje con Majul, que la deja 48 minutos de garpe al aire. Es una mujer que trabaja de su montón, muchos años en radio. Y es mujer y se está planteando entre el tercero pesado de la radio. Me gusta esta Marina. Me gusta. No lo planteemos en una cuestión de género. Es una periodista que está peleando por su espacio laboral. Que otro periodista se lo está ocupando. La Nata hizo lo mismo con Longobardi. Está bien, pero está peleando con Majul, por decirlo de alguna manera. No está peleando con... Y sin embargo, no le importa y dice lo que tiene que decir. Siempre del lado Marina Calabro de la vida, aunque pienso en voz alta. Si un productor te dice, Chele, tenemos que ganar a Johnny Viale. Está dos décimas arriba. Estirá. Estirá contra el Vogue. Dale. Tirá tal palabra. Estirá. ¿Qué va a decir? Bueno, pero que te digan. Anda a tu casa. Bueno, tendría que haber liberado. Claro, liberen a Marina. Libérenla. Libéren a Marina. Yo creo que si la liberaban, igual a Marina le iba a molestar. Porque Marina es una profesional que va al canal para trabajar. Para que le digan una vez que la liberen y que vas a la casa. Si la liberan, es peor. Por eso digo. Porque encima vos fuiste, en este caso Marina o cualquiera de ustedes, las chicas, se tienen que arreglar, maquillar. Más allá de la información que es válido. Me gusta esta Marina que se enoja con todo. Que dice las cosas sin filtro. Porque ella es tan buena que siempre se ataja un poco, ¿no? Pero acá, Majul, que es el dueño de la radio donde trabaja, se metió con la nata. Listo. Me está escribiendo Marina Calabro. Está muy bien. No. Me está escribiendo Marina Calabro. A ver, pará. Pará, pará, pará. Pará. Nunca imaginé que iba a dar este pase. Último momento. Ana Rosa. Perdón. A ver. Pará, pará. Esperá, esperá. La veo. ¿Puedo anticipar todo lo que va a decir? No, quiere escuchar a la rosa. No, no, no. Eso es muy corto. Que lo dije el chiste. Primero, no sé si se ven. Ya la conozco. Guarda a ver si te sale un número. Mira. No, no se ve nada. Se ve la foto donde todos estamos brindando por Marina. Ah, pensé que era la foto con Barbaro. Pará, por Marina brindamos, no. No, no podemos hablar. Sos malos. Pero Marina de fondo. Entonces me manda un audio y dice. Al micrófono. Al micrófono. Al micrófono. Va de nuevo. Besos, equipo de a la tarde. Igual nada. O sea, le pasé la factura por los 12 minutos, pero de manera simpática. Y además imagínense que tengo mucha confianza con Luis y me animo a hacerlo en su micrófono, en su radio. O sea, primero que estoy un poco loca y segundo que él está tan analizado. Tiene tanto diván encima, Majul, que no se ofende de nada. De nada. Y además, de verdad, él sabe, de los 12 minutos. Pero más allá de eso, uso su micrófono del observador para pasarle factura. Imagínense, eso habla del tipo de jefe que es Majul. Mega copado. Sí, tengo otra teoría. Más allá del análisis. Perdón. Basta de ponerle flaps a la crítica. Criticalo a Majul. El ministro. Todo corrisas. Te rompió los ovarios que te dejara clavada ahí por los 18 minutos. Muy bien. Lo dijo. Es un jefe mega copado. Hace algo, Majul, que irrita a sus columnistas o periodistas. Porque a Trebuch lo hizo sacarse y tiró el auricular. A Trebuch, que es más calma que nadie, le hace hacer este descargo al aire. Yannina también lo mandó al carajo. Bueno, algo así. Ah, la mía. Tranquilo. Claro, no provoque esa la gente. Ahora, me parece que Diego Estevez tiene algo... ¿Qué culpa tengo yo? Sí. Tiene algo en contra de Marina Calabro. No. No, no. Si te pones en contra de Marina, te pones en contra de mí. No, sí. Doctora Rosenfeld. No, nunca. Salga en mi defensa. Jamás la critiqué. Dije, quiero más de esta Marina que dice las cosas sin pelos en la lengua. Che, discúlpeme, discúlpeme. Tengo la sensación que estamos haciendo un programón. Y con este cafecito, no sabe, lo estoy disfrutando. Mentira. Gracias, Martín. Un café frío, ¿no? Bueno. Te pido, por favor, si no le digo a Pugini. No sé por qué yo también estoy con el café frío. Sí, dale, dale. Un café frío con burbujas. Nunca he visto. Con burbujas. Lo que digo es, quiero más de esta Marina que no pide permiso. Vamos, Marina. Quiero más de estas mujeres profesionales en su profesión en el periodismo que no piden permiso. Yo quiero un saco como el de la nata. No digamos, de manera simpática, jají, jajá. No, no es de manera simpática. Si lo vas a decir, vas con todo y lo decís. Es que lo dijo. No, esa dijo que lo dijo una bella amistosa porque es un jefe súper copado y que es un divino. Nah, se lo dijiste. Comparto con Rocío, tal cual. Arruba un poquito. Arruba un poquito después. Marina, lo comparto totalmente con Rocío porque después quiere bajarle un poco la espuma. No se puede criticar a Mascun, no se puede criticar a la nata, a Lomobardi. No se puede criticar, no se puede criticar a Mascun. Pero no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Lo mismo que yo diga acá que Nath y Palmeiro es una bruja, boludo. No, bueno. Que tenés razón, que tenés razón. Sí, se puede. Mirá que va a venir uno y te va a cortar el pelo. a ver